Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos, porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado, e interceptaban llamada No entraron pronto por mi, para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo, me pelé la madrugada Eran quince hombres del DEA, su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo, también yo fui comandante Al ver que nadie llegó, dieron la orden para entrar Cuando tumbaron las puertas, caí federales para atrás Les coloqué unas granadas, en una forma especial Todo fue una conclusión, por aquellas explosiones La casa encendida en llamas, parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba, en Ciudad Juárez señores No crean que la primer vez, que me les peló en su cara Escapé de San Quintín, de Corcuna y otras caulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!